¿Un perrito o una persona? ¿Quién sale ahora? ¿Vilucho? Sí, debe salir. ¿Pero hoy? Dios te voy, a Emma, Dios te voy. ¿Hoy? Sí, un cincuantón. No, hoy no, no, un cincuantón, vale. Bien, 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 Alfa. Bueno, ¿por cuánto se quedó Joel? Antes de verlo, antes de verlo, miremos a la vuelta de Joel. Joel está celoso de Emma. Mirá. Qué bueno más abajo es la p***, madre. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí te quería contar. Mirá, encima te tenés en tus zapatillas, boludo, ¿sabés qué? Acá la voz. Lo seguro que eres, nunca la eres. Yo creo que es esto, boludo. Ay, qué cabolazo. A mí me gusta que me hagan más ojo. Me hago más provecho. Tú ya lo conozco, a Ed Matín, tú. Así arranca. Me hicimos concentrar para hacerle fuerte, amigo. Voy a hacer la milanesa porque esto no lo puedo aguantar. ¿Con quién te vas a hacer a milanesa? Con Ross. ¿Listo? Nos vemos. Cerrá la puerta. Me canso. Podría hacer que al final rompiste la pista de mí. Podría hacer que al final rompiste la pista de mí. Podría hacer que al final rompiste la pista de mí. Podría. ¡Eh, muy amor! Bueno, Joel 0,2, bajísimo para Joel, 0,2 y la placa queda de esta manera, ¿quién será esta noche? Está en sus manos, ¿quién crees que abandonan la casa en viaje a Echa 9009? Juliana, Isabel, Isandro Agostino, Virginia, ¿quién se irá? Ya lo veremos. Sí, pará, está mi compañera del Club del Moro de la Radio de la Cien, Marcelita Tauro. Sí, diosa. Una discusión, una discusión. Jennifer López con nosotros. Esa. Te quiero, Tauro, te quiero. Qué diosa la Tauro. Bueno, en tu cara, Jelo. Vamos a ver las cenas finalmente denominadas. Estuvo picante, se dijeron de todo. La cosa está entre Agost y Furia. Lich está un poco en el medio. Pasó de todo. Acá la tenés.